Puro Ciclismo Hola, soy Javier Ramirez y mando un saludo para Puro Ciclismo Hola, soy Javier Ramirez y mando un saludo para Puro Ciclismo Hola, soy Javier Ramirez y mando un saludo para Puro Ciclismo Hola, soy María y mando un saludo para Puro Ciclismo Hola, soy Javier Ramirez y mando un saludo para Puro Ciclismo Hola, somos Linda y Emilio y mandamos un saludo para Puro Ciclismo Hola, buenos días, un saludo a Puro Ciclismo Venga, viva Galicia muchachos Hola, soy Ferran y mando un saludo para Puro Ciclismo Hola, soy Ainar Hernando y os mando un saludo a Puro Ciclismo Hola, soy Abraham Olano y mando un recuerdo para Puro Ciclismo Hola, soy Laura Meseguer y un saludo para los amigos de Puro Ciclismo Hola, soy Oscar Pereira y os mando un saludo a Puro Ciclismo